Empatando la lanza 2-0 Cuatro primeros Cuatro primeros Cuatro primeros flores Y vamos de la siguiente forma Vamos de la base aquí 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 Es una cosa muy importante en la danza, es llevar el ritmo, llevar el toque, la cabeza, muchas veces, tambores, se equivocan, se hace bolas, y el andante se queda sin saber nada, pero si lleva uno el toque, la cabeza, continúa, hasta que el tambor agarre una vez el paso, bien, las cosas se olvidaban, cuando hacemos nuestra lanza, cuando pasamos el ritmo, pasamos el ritmo y el tambor nos tiene bien, y los pasos, cuando el tambor está muy rápido, nos forza, nos saca de concentración, nos equivocamos, por eso es que siempre el lanzante es el que lleva el paso, el tambor está muy atelerado, es imposible, y tal vez, y, sobre todo, como la pida uno, si uno viene muy revolucionado, bastante, muy rápido, y, por lo contrario, si lo viene, digamos, tapado o, subido, hay que seguir el paso del, bueno, bien, entonces quedamos que la base no cambia en estas cuatro colores vamos observe vamos hacia la izquierda y luego a la derecha va a entrar va a entrar va a entrar vamos a hacerlo vamos ya que no se dijo favor puede estar allá vaya a entrar no les meto nada no les meto nada no les meto una vez Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.